Recuerdos de ayer Va pasando el tiempo y aún te sigo esperando Llevo en mi mente los recuerdos del pasado Y aunque sigo ahogado en tristeza y dolor Sigo esperando con ansia tu calor Todos los momentos que contigo yo pasé Son inolvidables porque nunca lo borré En mi mente vive, no lo superé Pero he aprendido a vivir con el ayer Ahora ya soy fuerte, más fuerte que ayer Ya no tengo nada, nada que perder Te tengo en mi mente, muy dentro de mi ser Pero ya muy tarde, no hay nada que aprender Recuerdos de ayer no quiero perder Olvidarte fue duro, no lo quise creer Te fuiste de mi lado para nunca más volver Y sigo solo pensando en el ayer Como decirte que yo te amo Si no estás, si tú no estás Tuve que irme pensando en lo que pasará Lo que pasará Pues siento que no puedo más No puedo amar como ayer Los sentimientos que yo siento Yo ya no los quiero perder Y ahora tengo que ser fuerte Y nunca dejarme vencer En esta oscuridad tan grande No hay que perder la fe Estuve pensando en los momentos juntos Perdí la esperanza de volverte a tener Somos el uno pa'l otro Y el destino cambió Nuestro camino del otro nos separó Como decirte que yo te amo Si no estás, si tú no estás Tuve que irme pensando en lo que pasará Lo que pasará Siempre he pensado que la vida es solo una Mirando hacia adelante No me importa la fortuna Lo tengo en mi mente Siempre lo llevo presente Que el pasado es pasado Y yo vivo el presente Decisiones he tomado Han marcado mi legado Pero miro hacia adelante Como un valiente soldado Al caer, levantarme Es lo que me han enseñado Esa luz que ilumina mi camino a todos lados Muchas lágrimas herramadas Al nombre del amor A pesar de todo eso Hoy me siento ganador El corazón es el que manda En el juego del olvido Aunque trate de olvidarte Tu recuerdo sigue vivo Dentro de mi pecho Me siento del sentido ¿Cómo decirte que yo te amo? Si no estás Si tú no estás Tuve que irme pensando en lo que pasará Lo que pasará Mira Mira Son cosas que pasan La vida no da retos Pero uno sigue firme Y de frente bro Nero El poeta Ferris Beat La vida no da retos La vida no da retos